Respeta, mami. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De quién es respetada? Oja, man, y si yo estuviera gruto, yo estuviera como el Daniel. Gracias a Dios, ¿no? Ay, Eric, que embustere, hue puta. Oye, ¿te haces esto? La última vez que Javier me vio sin camisa estaba por... Uy. Que fue en la sintética, ah, no, en la cancha esa de... del polio. La última vez que Javier me vio sin ropa. ¿Qué tal? Ronaldo, cae a ti, beso. No, joda. Lo que pienso es que se apuntó, pero bueno. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Ay, ahí se me hace. Ay, ahí se me hace. Voy a grabar la risa.